Los Teatros Públicos de Córdoba presentan 9 de junio en el Gran Teatro, estreno absoluto de Perfiles Ocultos, con Macarena Gómez, un thriller danza que te sorprenderá. ¿Te vienes? Saludos, muy buenas tardes. Hay hosteleros que sí quieren dialogar con el Ayuntamiento sobre el problema de los veladores. Han creado una nueva asociación en la que han incluido a usuarios y vecinos. Les contamos cuál es su planteamiento. Médicos y asociaciones de trasplantados continúan con los eventos de la Semana del Donante. Hoy tocaba Mesa Informativa y Marcha por la Ciudad. En el apartado cultural les contamos qué han preparado en el Jardín Botánico para las noches de julio y agosto. Hay donde elegir. Los Teatros Públicos de Córdoba presentan 9 de junio en el Gran Teatro, estreno absoluto de Perfiles Ocultos. Con Macarena Gómez, un thriller danza que te sorprenderá. ¿Te vienes? No están de acuerdo con los planteamientos de las otras asociaciones de hostelería que existen en la ciudad y por eso han decidido crear una nueva. Se llama Convive y tiene como socios no solo a trabajadores de la hostelería sino también a usuarios. Aseguran que tienen un carácter mucho más conciliador para abordar asuntos como el de los veladores. Han vivido en persona la tensión creada por la ordenanza de veladores y aseguran que quieren aportar serenidad en medio de la polémica. Por eso se han unido y han creado la Asociación de Trabajadores de la Hostelería y Usuarios. La han llamado Convive. Como hosteleros sentíamos el miedo ante la presión policial porque ya os digo el estado de tensión ha sido importante entre policías, hosteleros, vecinos. Entonces sentíamos miedo por la presión policial y por la presión en algunos casos de algunos vecinos. A partir de ahora quieren estar presentes en la famosa mesa de veladores y en cualquier otro ámbito de interlocución que sirva para mejorar la situación del sector hostelero. Apuestan por modificar las ordenanzas municipales porque consideran que son muy restrictivas aunque siempre desde una actitud conciliadora. Porque el usuario o cliente es vecino de otro bar, perdón, porque nosotros los hosteleros somos usuarios, al final todos somos usuarios de hostelería, 100% de la población. Bares, hoteles, restaurantes, cafeterías, con más o menos molestias. Entendemos que los bares provocamos molestias y que los vecinos tienen derecho al descanso. Tenemos que conciliar. Piden que se puedan realizar actividades culturales fuera de los bares y que el ayuntamiento elimine la prohibición de consumir en la puerta de los establecimientos. Se creó el aliento de botellón para evitar el botellón, pero se está aplicando esta ley a la puerta de los bares. Y además impide evidentemente la conciliación con la ley anti-tabaco. Uno está en un bar y tiene que salir fuera a fumar un cigarro con una cerveza a la mano. Y además en la puerta de los bares es donde nos interrelacionamos, donde convivimos. Son peticiones dirigidas al ayuntamiento, pero también piden civismo a los ciudadanos para evitar molestias. Si todos actuáramos educadamente, dicen, los hosteleros no tendrían que comportarse como policías. Rega la vida, dona órganos. Este conocido lema se puede leer estos días en uno de los pasos de peatones de la céntrica Ronda de Tejares. Y si se cruzaba por él este miércoles, se llegaba a la mesa informativa que se había instalado con motivo del Día del Donante. Es el objetivo de estas jornadas, de que se donen más órganos, de hacernos solidarios por la donación. Y de poner en valor esas 24 personas que han donado órganos en estos cinco meses del año, que han hecho posibles 116 donaciones. Yo creo que es un número bastante importante para resaltarlo. Y por lo tanto, darles la gracia a esas familias de curación que han sido capaces de salvar vidas a otras tantas personas. En el Hospital Reina Sofía de Córdoba se han realizado ya más de 7.100 trasplantes de órganos y de tejidos, gracias a la generosidad de 961 donantes y sus familias. Así que yo creo que eso es para estar contentos, para celebrarlo, pero al mismo tiempo para concienciarnos y para animarnos que tenemos que continuar en esa línea, porque todavía hay personas que necesitan de un órgano, necesitan de un trasplante para dar respuesta a su enfermedad, a su única salida. Así que tenemos que continuar para que prácticamente el sí de la donación sea el 100%. A todo esto se ha sumado otra posibilidad en los últimos años, que es la del donante vivo. Ha resultado ser muy efectivo en los trasplantes hepáticos infantiles y en los de riñón. También se puede hacer con el de médula. A la causa se han sumado ya muchas caras conocidas y en esta ocasión era el turno de la joven artista gaditana Marina García. Yo todo lo que sea ayudar y más colaborar con esta causa, pues ahí estoy, ¿no? Más dando vida y dándole una segunda oportunidad a personas que lo necesitan. Y nada, ya para mí es un gusto estar aquí, la verdad, y que cuenten conmigo. Mi padre es médico, entonces todo esto me viene muy cercano, ¿no? Porque lo tengo en casa y sé que lo que están diciendo es totalmente cierto y que la gente necesita esa ayuda y darle esa segunda oportunidad, ¿no? Esa de que pueda vivir. Y hace tan solo unos minutos ha arrancado la tradicional marcha por la donación que la Coordinadora de Trasplantes organiza cada año junto con las asociaciones de trasplantados que hay en toda la provincia. Ha salido de la glorieta de la estación. Y cambiamos de asunto en la crónica política. Las críticas del Partido Popular tenían que ver hoy con los centros de mayores. Dicen que el ayuntamiento los tiene desatendidos. Yo durante todos estos meses he estado visitando los distintos centros de mayores de nuestra ciudad y, bueno, y puedo enumerar una serie enorme de ejemplos de esta falta de atención con estos centros, ¿no? Por ejemplo, no se dan los carnés de socios a las personas mayores. No se dan. Las personas mayores se hacen socios y no se les dan los carnés cuando, según el reglamento de los centros de mayores, se les tendría que dar los carnés. Botella recuerda también que durante el segundo semestre del año pasado no hubo monitores para impartir los talleres. Lo tuvieron que hacer voluntarios. Denuncia, además, falta de material en los botiquines, centros sin calefacción, como el Duque de Rivas, y otros sin portero, como el de Huerta la Reina, así como muchas restricciones a la hora de organizar determinadas actividades. Luego, hay otro malestar también importante en los centros de mayores en relación con las restricciones y las cortapisas que se les ponen para hacer determinadas actividades. En muchos de estos centros cuentan con patios, cuentan con terrazas, cuentan con azoteas, y desde hace tiempo tenían la costumbre de organizar, a lo mejor, comidas de convivencia, organizaban arroces, y ahora, desde que está el nuevo, ya no es nuevo, ya más bien va siendo viejo, desde que está el equipo de gobierno de la señora Isabel Ambrosio, pues no les dejan hacer ese tipo de actividades. La concejal popular recuerda que hay que reformar el centro de la Fogaran, situado en el barrio de Las Palmeras. Pide plazas de aparcamiento reservadas para mayores con problemas de movilidad y convertir estos centros en espacios cardioprotegidos. Propone, por último, fomentar la convivencia con los escolares de la ciudad. Para fomentar, de alguna manera, la convivencia intergeneracional y porque creo que sería una herramienta también muy educativa y muy formativa para los menores de nuestra ciudad. Los concejales de Ganemos Córdoba, por su parte, exigen al gobierno municipal un plan concreto para reducir el consumo energético. Han comprobado que en estos primeros meses del año los edificios públicos y el alumbrado han consumido ya 13 gigavatios y aseguran que si se sigue a este ritmo no se alcanzará el objetivo de quedarse en los 43 gigavatios al año. Esta fue una de las medidas que ellos incluyeron en el acuerdo de presupuestos, tanto en 2016 como en 2017. Y es que para conseguirlo se necesitan básicamente tres cosas. Uno, agilizar las inversiones en materia de eficiencia energética, pero ojo, a sabiendas de que si lo único que hacemos es invertir en eficiencia energética, no reduciremos el consumo. Y tenemos que agilizar también las instalaciones de energía solar fotovoltaica, que también se incluyeron en el acuerdo presupuestario a propuesta de Ganemos, y sobre todo tener un plan muy claro en infraestructura de cómo vamos a reducir ese consumo energético. Otra de sus exigencias es la de iniciar los estudios para la creación de una futura comercializadora energética municipal. El problema es que falta personal para llevar a cabo todos estos trabajos. También es verdad que desde Ganemos Córdoba somos conscientes de que la delegación del medioambiente está prácticamente en vía de extinción. Hay muy poco personal en ella y infraestructura, pues ni digamos, con la cantidad de tareas que tienen, están permanentemente al borde de llegar a un colapso. Denuncian por último que no se convocan ni el Consejo Municipal de Medio Ambiente ni la Comisión del Árbol. Con el paso de los años, el Real Jardín Botánico se ha convertido en un agradable refugio contra las altas temperaturas de las noches de verano. Cada vez son más las personas que acuden a los conciertos y las representaciones teatrales que se desarrollan allí. Tomen nota porque ya conocemos la programación de este año. 6.300 personas asistieron el año pasado a las actividades que organiza el Ayuntamiento en el Real Jardín Botánico para las noches de julio y agosto. Fueron 500 más que en 2015, así que continúa la línea de incremento de público al programa Raíces. Este año comenzará el 11 de julio y terminará el 31 de agosto. Y por otro lado también comentaros que como novedad hemos empezado una colaboración muy estrecha con la Delegación de Juventud, en el sentido que precisamente que promocionaran artistas noveles a través y hemos rescatado dos que nos han recomendado del certamen Dynamo Music del 2015, concretamente el grupo Sintaxis 52-13 que actuará el 13 de julio y Delicatesen que lo hará el 27 de agosto. Se han programado 24 conciertos. Se podrá escuchar entre otros a los ganadores del Festival Dynamo Music, a dos grupos raperos o a la cantante Ana de Lua con su banda. En el apartado de teatro se han seleccionado títulos como Gloria a la Fuerte, Buen Menú o En busca de la fruta perdida. Todos los espectáculos comenzarán a las 10 de la noche. El precio de la entrada es de 3 euros para adultos y de 1,5 euro para jubilados, niños y estudiantes. Los menores de 5 años no pagan nada. Cada año con más éxito de público, así que lo vamos consolidando año tras año. Sabéis también que justamente entre julio y agosto el jardín es una isla de frescor y además una isla de tranquilidad, así que os invito a todos y a todas a que os paséis, no solo por los espectáculos, sino que vayáis al jardín botánico cuando queráis porque realmente se nota un montón el cambio de temperatura cuando empiezan a subir en el resto de la ciudad. Vamos ahora con los deportes y con la actualidad del Córdoba Club de Fútbol. Sí, sí, la verdad es que bueno, pues contentos, ¿no? Porque tal como se había puesto la situación, la verdad es que era complicado, ¿no? Hemos visto como equipos importantes, buenas plantillas han consumado el descenso y bueno, yo creo que nosotros debemos estar contentos porque el equipo ha sacado el carácter en el momento necesario y hemos podido conseguir una salvación que bueno, pues yo creo que al menos es de alabar, ¿no? De una semana antes haber estar salvados y bueno, intentar quedar ahora lo más arriba posible. La plantilla del Córdoba ha iniciado esta mañana la semana de trabajo previa a las vacaciones. El equipo blanquiverde confirmó la permanencia de manera matemática con su victoria por 1-2 en Vallecas. Una remontada con goles de Javi Galán y Alfaro que lo deja a duodécimo con 52 puntos a falta de la jornada definitiva. El sábado a las 8 y media recibirá un Girona recién ascendido a primera división. Bueno, pues la verdad que bueno, ellos son un gran equipo, tienen una plantilla espectacular, yo creo que tenían mucho más potencial para estar arriba, ¿no? Porque prácticamente mantenían la plantilla de primera división y bueno, pues como no se podía esperar de otra manera, nos lo pusieron muy complicado. Empezaron el partido ellos sin presión, estaban ya salvados, quizás a nosotros nos costó un poquito entrar en el partido, pero bueno, a raíz del empate del 1-1 yo creo que se vio que había un equipo que se estaba jugando mucho y demostramos que queríamos salvarnos por nosotros mismos ese mismo día y conseguimos la victoria, así que muy contentos. La verdad que el Girona tiene mucho mérito también lo que ha conseguido, lleva muchos años detrás del preciado ascenso a primera división y bueno, pues yo he jugado tres temporadas allí, la verdad que me alegraré de ver mucho a los amigos que tengo allí y bueno, les daré la enhorabuena, intentaremos ganar el partido para acabar con buen sabor, para que la gente brindarles una nueva victoria, un bonito espectáculo y bueno, pues eso, para acabar lo más arriba posible, porque sabemos que es importante también para el club en cuanto a repartos y bueno, pues para nosotros también. Sí, lo que te he dicho, eso, en casa todo jugador quiere ganar y bueno, intentar acabar con la línea que estamos ahora y eso, y para enfrentar el año que viene con mucha ilusión. Sí, como siempre, a los que se han desplazado, a los que están allí, a los que están siempre con nosotros, las buenas, las malas y en todos los momentos, ¿no? A darles las gracias y bueno, esperemos que el año que viene sea de otra manera y que no suframos tanto como hemos sufrido este año y bueno, y esperemos acabar la temporada de la mejor manera posible, en casa, ante nuestra afición y con otra victoria. El plantel se ha entrenado a puerta abierta en la ciudad deportiva después de disfrutar de los dos días de descanso concedidos por Luis Miguel Carrión a raíz del triunfo frente al Rayo. Héctor Rodas ya se ejercitó cerca del grupo la semana pasada, mientras que Pavel Kiesek se ha unido a Domingo Cisma como lesionado de larga duración. El portero polaco fue intervenido el lunes de una rotura del tendón extensor del meñique de la mano derecha, con afectación de la cápsula del dedo, y estará al menos seis semanas de baja. En el apartado de sanciones no hay problemas, más allá de que Rodri llega percibido con cuatro amarillas. El pichichi cordobesista no faltará en un encuentro con todas las entradas, salvo las de la zona VIP, a tres euros. También se mantiene la opción de retirar dos localidades por cinco euros. Las taquillas y la tienda oficial del Arcángel abrirán hasta el viernes, de nueve de la mañana a dos de la tarde y de cinco a ocho. El mismo sábado, desde las diez hasta el descanso del partido en horario ininterrumpido, solo estarán operativas las taquillas. En la tienda, mientras, todos los socios que asistieron al duelo con el Oviedo podrán acogerse a la promoción del 50% de descuento en la compra de cualquiera de las camisetas de las tres equipaciones oficiales. Esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 8 de junio en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas. Las temperaturas con pocos cambios rondando una máxima de 37 grados y una mínima de 16. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo por la tarde a suroeste flojo. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 6 de junio. 4, 11, 16, 33, 36, 47. Número complementario 14, reintegro 5. Y el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 47.508, 47, 508. Y ahora nuestra agenda que viene cargada de citas. Los Teatros Públicos de Córdoba presentan 9 de junio en el Gran Teatro, estreno absoluto de Perfiles Ocultos, con Macarena Gómez. Un thriller danza que te sorprenderá. ¿Te vienes? Música Música ¡Gracias! 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 Hasta aquí las noticias de este miércoles 7 de junio, disfruten de lo que queda de él, que aún hay tiempo. Adiós. ¡Gracias!